... Día grande de amor y devoción a la Purísima Chiqueta en Benisa. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Gañizares, ha presidido este domingo la solemne Misa de Acción de Gracias por la concesión del título de Basílica Menor a la Parroquia de la Purísima Concepción y San Pedro Apóstol de Benisa. En un templo abarrotado de fieles, el Cardenal Cañizares destacó la profunda veneración que profesan los beniseros a la Purísima Chiqueta que ha sido determinante para que la Santa Sede conceda a la parroquia el título de Basílica y les animó a ser misioneros sin ningún miedo siguiendo el ejemplo de la Virgen María. En esta comunidad parroquial de Benisa se nota en toda la diócesis que ha recibido este vínculo especial con el que nos preside en el Papa Francisco y sobre todo por el amor a la Inmaculada, a la Chiqueta que es vuestra Madre, vuestra Reina y la Señora que os enseña verdaderamente a hacer lo que Jesús os dice a todos que aprendáis de él que sois discípulos de él que sois misioneros evangelizadores para llevar el anuncio sin ningún temor sin ningún miedo sin ningún complejo a los demás que se os note porque sois testigos de Jesucristo el Hijo de la Virgen María. La nueva basílica engalanada para la ocasión lució ya la umbrela y el tintinábulo los signos distintivos de las basílicas. Al comienzo de la celebración se leyó el decreto de la Santa Sede por el que el Templo Alicantino recibe el título de basílica menor y el párroco Salvador Enrique Cebolla expresó su agradecimiento al Cardenal Cañizares por haber apoyado desde el principio esta solicitud que se elevó a la Santa Sede a principios del año 2020. Esta iglesia se levantó con un profundo fervor que continúa vivo a nuestra madre y patrona la purísima chiquieta. Este regalo es un compromiso para toda esta comunidad parroquial para todo este pueblo de Benisa y con el corazón en la mano todos los que formamos parte de esta parroquia las hijas los hijos de Benisa todos le damos las gracias queridísimo don Antonio señor arzobispo. En la misa solemne participaron distintas asociaciones y entidades vinculadas a la parroquia y fue amenizada por el coro parroquial de jóvenes. Al finalizar la Eucaristía la imagen original de la purísima chiqueta descendió desde su camarín hasta el presbiterio bajo los aplausos y las albes de los fieles mientras se entonaban los gozos a la purísima chiqueta. El cardenal Cañizares tuvo la oportunidad de venerar y besar la imagen y finalmente fue el encargado de inaugurar la placa conmemorativa de este acontecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!